El día de hoy en la clase de guaraní vamos a estar aprendiendo sobre los mitos y en especial vamos a estar dando sobre el luisón. Mombe Uwau, mitos, son relatos fantásticos, folclóricos que forman parte de la creencia popular de un pueblo. Son narrados de forma oral, de generación en generación. Entonces, los mitos cuentan historias, relatos que ocurrieron en un tiempo originario, dice primigenio. Cuando el mundo como tal lo conocemos, las sociedades como tal lo conocemos, aún no se desarrollaban de esta forma. Bueno, se refieren generalmente a acontecimientos protagonizados por seres sobrenaturales, extraordinarios. Pueden ser héroes, monstruos. Son personajes fantásticos que generalmente busca dar alguna explicación a ciertos fenómenos que no tienen explicación porque sí. Al conjunto de mitos es lo que se denomina mitología. Vamos a ir desarrollando los ejercicios. El primero dice, Amañata Angareja Ambojera. Observo las imágenes y describo sus nombres. Como sabemos, los padres de la mitología guaraní para nosotros, en este caso es Tau y Kerana, y aquí están sus hijos. Recordemos que son siete. Empezando con Teyuyahua, Boituín, Muñay, Yasuyateré, Kurupí, Aoao y Luizón. Continuamos. Ambojobaico Amporandú. Respondo estas preguntas. Mabapa umita uha kerana menbu. ¿Quiénes son los hijos de Tau y Kerana? Recordemos que Tau y Kerana fueron una pareja que recibieron una terrible maldición. ¿Por qué? Porque Tau era un espíritu maléfico que se había enamorado de Kerana. Que era una doncella de una tribu que dormía mucho, por eso le llamaban Kerana. Tau se había convertido en un joven, se había transformado para visitar a Kerana y trató de raptarla, de hecho lo logró, se enfrentó con Angatupuru y la pareja se fuga. Como castigo, Angatupuru condena a la pareja a parir monstruos, que son los siete que acabamos de mencionar. Se sostiene que al nacer el último hijo, en el cielo apareció una señal de advertencia para que los hombres se cuiden de los monstruos. También se dice que estos mitos tratan de asociar el castigo a las siete penas que marcan a la humanidad, que son el miedo, el dolor, el llanto, el hambre, la sed, la enfermedad y la muerte. Entonces, la mitología guaraní es fantástica, más allá de que siempre se nos presenten a estos siete mitos, hay mucha historia detrás, así que esto solamente es como una píldora de saber. Los siete hijos son El siguiente, El último dice El ejercicio número tres Atiendo la lectura del mito. Vamos a hablar un poquito de Luisón. Luisón, animal parecido al perro, De ojos brillantes Y de cabeza grande Por la noche va Y da vueltas encima de los cadáveres Balsamente Por eso tiene la piel amarilla Pues tiene la piel pálida Y huele mal También sale por las noches a aullar De forma larga Quien lo escucha queda con escalofríos Si de casualidad Sientes que alguien con la mano fría te toca Upe baja el Luisón Ese es el Luisón Nemo maranduba Uwa gemajan de Arapaja Quien te informa Quien te da a conocer Que ha llegado el fin de tu vida Si hay una mujer que tiene siete hijos Varones de corridos Entre ellos Tiene que haber un Luisón Lo que la creencia popular dice Que es el último hijo Es el Luisón De siete varones de corridos Y la versión del Si tienes siete hijas mujeres La creencia popular es que la última es una bruja Nien de vocabulario Uma huare Lo de antes Oñemon beu Se cuenta Oye huero vía Se cree Marandú Aviso Una hua es Olor El número cuatro dice Ambo jo vai ponandú Mombe uwa u Luizón Eje guá Respondo a las preguntas Referentes al mito de Luisón Mo bojo puijare Luisón ¿A dónde va Luisón a la noche? Pujare puite ojo O ya payere Te un weari Lo hizo pico Oja huapuna Nahaniri Oja huabai Inejei Va ene Momarandú O poco Nonde reje Luizón Que te anuncia Luizón Si te toca O moajemaja De Arapaja Que ha llegado El final De tu Vida Número cinco Vuelven a leer Aquí el mito Y pasamos al número seis Cuento cómo es el cuerpo de Luisón Su cuerpo se parece Es un animal que se le parece al perro Que es a vera Le brillan los ojos Iñaka huazú Tiene la cabeza grande Que es el yul Con la piel pálida El número siete Dice Que es un weari Upe bares Esa Y tú Ca ine Upe Ima Agma Ojen Du Va Pe Omo Pinimba Ima Ima Hay Ima Kato Kuñap Koyim Em Buram Kuin Bae Ojo Ako Kweri Iyap Ute Pe Un Iba En Aka Tue Te Lunes Ha Upe Pe Be Neren Bia Poco Ara Pe Gua Ta Pe Ha Sap Pon A Y Teg